Bueno, pues muy buenas a todos lectores y espectadores de ReasonWise. Seguimos en el Festival del Sol, segundo día ya, y estamos con Nerea Cierco, directora creativa en DDB, jurado en campañas integradas. Gracias por estar con nosotros, Nerea. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal ha estado ese proceso de juzgar las campañas integradas? ¿Cómo está el nivel? Bueno, pues ha sido bastante interesante. A destacar que ha habido muy pocas inscripciones. Solo teníamos 62 inscripciones. Entonces, nuestro jurado fue muy corto. Empezamos el martes y el martes por la tarde, a última hora, habíamos terminado. Mucho trabajo español y poco trabajo de fuera, bastante poco. Y a mí lo que me ha sorprendido, sobre todo, es que yo me pensaba que era una categoría donde tenía bastante peso en cuanto a inscripciones y ha sido, yo diría, la que menos. En ese sentido, otras secciones del festival, tipo televisión y cine, pues siempre eclipsan un poco, ¿no?, a otras categorías, a lo mejor. Sí. A ver, a mí me consta que creo que había bastante más volumen de inscripción, por ejemplo, en digital, que incluso en televisión y cine. Vosotros en su día lo reventasteis con hologramas, ¿no? ¿Es un poco morir de éxito ese tipo de situaciones en una agencia creativa? Cuando llegas a lo máximo y luego los siguientes años, pues siempre tienes ahí, ¿no?, la gente comparándote con aquel éxito. No, yo creo que no es morir de éxito, es aprender de eso para ser mejores, ¿no? A nosotros el momento hologramas, obviamente, es algo que pasa una vez en la historia, yo creo que es así, hay muy pocos casos, ¿no?, en la historia de la publicidad, pero sobre todo lo que nos trajo cosas muy buenas después, ¿no? Nos abrieron muchas puertas a nivel de nuevo negocio, aprendimos mucho de todo ese proceso de trabajo y eso es algo que hemos ido implementando después en la agencia, en todas las dos oficinas, tanto en Madrid como en Barcelona. ¿A partir de ahí, con qué aspiraciones venís a este tipo de festivales, al Sol, a Cannes? A ver, para nosotros lo importante es hacer buen trabajo, o sea, eso es así. Este año, por ejemplo, hemos tenido la suerte de poder inscribir a, tanto al Sol como a Cannes, trabajo de muchos de nuestros clientes, no solo de uno, y en muchas categorías, que esa es una cosa que para nosotros es muy importante. No anclarnos en una categoría, pues, qué sé yo, ¿no?, gráfica o digital, sino ser lo suficientemente líquidos y tener el suficientemente talento como para poder ir a todas. Y eso es algo que, bueno, desde hace ya unos años que trabajamos hacia ahí y vamos hacia eso. Trabajo de clientes y que toque cuantas más categorías, mejor. Más categorías, más opciones, ¿no?, luego de eso. Bueno, sí, y aparte que al final hoy en día las ideas son líquidas, es decir, que no va solo a una pieza en concreta, sino que es más la idea y luego ya los medios te los pide casi la propia idea, ¿no?, la ejecución. Se está comentando mucho estos días, porque ahora después del sol, pues ya viene Cannes, se está comentando que algunas agencias están replanteándose el enviar a tanta gente, a tantos empleados de la agencia a festivales tipo Cannes, ¿no?, porque sobre todo Cannes ha crecido muchísimo en los últimos años, casi casi ya hay más fiesta que networking y charlas, ¿no?, eso dicen. Eso dicen. Y, bueno, pues mucha conferencia que se ha trasladado incluso a los yates, entonces, bueno, hay directivos de agencias que dicen, oye, el cliente nos está apretando, los presupuestos son cada vez más ajustados, vamos a recortar y vamos a controlarnos un poco en Cannes, ¿no? ¿Cómo ves tú esta posición de la industria? ¿Puede que haya un cambio de tendencia en ese sentido? Pues mira, si te digo la verdad, no tengo una opinión formal al respecto. Sí creo que no me parece que sea tanto el tema de Cannes, sino cada vez hay más festivales más interesantes, ¿no? Ya no es solo de publicidad, sino hay muchas agencias que están mandando a gente al South by Southwest, que no es de publicidad, o sea, tiene su pata de publicidad, pero es cines, música, en ese sentido yo creo que también como que se intenta ir un poco más a todo, no ir solo a Cannes, que a ver, es la cita imprescindible, hay que estar, o sea, si estás en publicidad tienes que estar en Cannes, pero luego también hay otros sitios de, bueno, donde nos podemos inspirar y yo creo que también va por ahí. Te tengo que hacer una pregunta casi obligada, porque tengo por aquí en la chuleta, me dicen que en tu Twitter te describes como que cuando crezcas quieres ser astronauta, ¿eso es lo típico que se dice o eso es verdad? Es que me flipa el espacio, pero eso lo he descubierto de mayor. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, que quieres ser astronauta, Nerea de mayor. Me encantaría, de verdad. Cuéntame, con tus compañeros del jurado este año, ¿habéis sacado algunas conclusiones, algunas claves o tendencias en campañas integradas que nos puedas contar? Mira, yo sí te digo la verdad, no me ha parecido que estemos descubriendo nada, o sea, en realidad es un festival que ha cerrado, para mí no ha abierto, o sea, no ha habido ningún trabajo que sea nuevo, o sea, que digas, ostras, lo presentan aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido muchos trabajos que vienen más con la inercia de otros sitios, y en cuanto a tendencia, no, sí que te puedo decir que yo creo que nos tendríamos que replantear todos un poco que son las campañas integradas, porque al final veíamos muchos trabajos que decíamos, pero esto no es integrado, o sea, no porque pongamos en un case que tuvo 34 millones de impresiones, ya se considera integrado. O sea, al final la integración es en los medios, el uso de los medios, de qué manera creativa estamos integrando el mensaje en cada sitio, y yo creo que eso, bueno, pues, no todo el mundo parece que lo entiende así. ¿Cómo os estáis preparando en DDB, o me imagino que ya estaréis haciendo cositas para ese presente futuro cada vez más transmedia, ¿no?, de la publicidad? Nosotros ya trabajamos, o sea, trabajamos totalmente integrados, no distinguimos ya entre lo digital y lo tradicional, y luego a la hora de trabajar en proyectos, lo que hacemos es montar equipos con perfiles muy diversos, ¿no?, la gente de tecnología empieza con la gente de creación, la gente de estrategia, o sea, estamos todos sentados ya de saque juntos, ¿no?, entonces yo creo que al final eso es muy sano, porque nos centramos todos en pensar en la idea desde puntos de vista diferentes en lugar de en los medios, ¿no?, y yo creo que es un poco al final va por ahí, el contenido nace así, ¿no?, un poco, todo, pues bueno, pues en ese sentido trabajamos así. En cuanto al tema de mujeres, que siempre se comenta mucho en los festivales de Puli, es como la eterna lucha, ¿no?, la presencia femenina en jurados y luego también, pues en los festivales que tienen conferencias, pues incluso en la parte de charlas, ¿no?, que hay poquita, el sol sí que en ese sentido, cada año va esforzándose más, este año tengo por aquí apuntado que es un 38,8% de presencia femenina en el jurado, desde tu papel como mujer, ¿cómo valoras estos esfuerzos que hacen este tipo de festivales para que las mujeres, pues cada vez tengamos más presencia? Es muy positivo, o sea, al final cuanta más visibilidad tengamos, yo creo que el mensaje está claro, más visibilidad para nosotras hace que igual estudiantes o chicas que no tienen referentes vean que existen, ¿no?, que las mujeres, también, directoras creativas existen, directoras creativas y ejecutivas existen y se puede llegar arriba. Pues ahí queda el mensaje de motivación para todas ellas. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Gracias. Chao.